Subtitulado por Jnkoil ¿Qué haces? ¿Vos me quitaste a mi? ¿Qué haces, chiquito? ¿Qué haces, chiquito? ¿Cómo andas? Bien, chico. Me lo recordaste, vamos. ¡Vamos! ¿Te pusiste una de Argentina? Muy bien, papá. Sí, viste. No hice nada. Sí, pero vos no tenés pinta de otro país, me parece. ¿De qué haces aquí? ¡Pati, colgas! Ahí encima con la 10. Sí, ¿qué tienes? No, pero vos sos el 2. ¡Señoras y señores! Acá algunos ejemplos de lo que sentimos cuando saludamos. Gracias por ver nuestro video. Si te gustan, ¡andaba! ¡Tenero! ¡Curso! genauso en. ¡ mucho menos tengo ça! ¡Muchas gracias por ver nuestro primer interés,